La eurodiputada de Ciudadanos, Carolina Punset, lanzó este jueves un órdago a su presidente, Albert Rivera, a quien reprochó que los cargos orgánicos sean elegidos por los aparatos orgánicos a través de un sistema de dedocracia. La ex líder de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana dejó entrever que está dispuesta a presentarse en un proceso de primarias en la Comunidad Valenciana e incluso plantar cara a Rivera con el objetivo de ofrecer alternativas a los militantes. Aunque decidió abandonar la ejecutiva por discrepancias con Rivera, se mantiene como afiliada y eurodiputada. La Comunidad Valenciana es un territorio clave para Ciudadanos. Es la tercera comunidad con más afiliados superando a Cataluña y lo consideran un importante caladero de votos, de donde salen algunos de los diputados con más responsabilidad.